Este es el primer desafío en Termas de Reyes, así que bueno, en este lugar es una primera experiencia, la idea es que para el año sigamos creciendo como en todos los que venimos haciendo, con mayor distancia, con mayor gente, pero este es el primer desafío que vamos a hacer en Termas de Reyes. Y con una cantidad récord, 500 participantes. Sí, por suerte tenemos buena afluencia, cada vez vamos a tener más, Jujuy se está armando, es muy competitivo, es una plaza muy linda, a la gente le gusta, los paisajes que tenemos realmente llaman a Jujuy. Y Salta también está creciendo y nos complementamos, la gente de Salta le gusta venir y nosotros vamos para allá, así que se está armando un muy lindo equipo. Las tres distancias que va a haber va a ser 5, 10 y 21 kilómetros. El de 21 kilómetros son de 1950 metros de positivo, eso significa que vamos a subir un cerro, vamos a bajar, vamos a volver a subir y vamos a bajar, eso van a ser 21 kilómetros. El de 10 son 950 metros positivos, o sea, vamos a subir, el que conozca un poquito de Termas de Reyes es el circuito del, se le llama la subida del caño, de ahí vamos a correr, bajar por el río y ahí armamos los 10 kilómetros. Y el de 5 kilómetros es también subir, tampoco hay que, va a ser mucho más fácil, vamos a subir el circuito del caño, correr un poco y bajar, nada más. Y el domingo, de 8 a 9, hacemos la entrega de los kits, eso tratamos de que sea para la gente que viene de afuera, que se les complica el tema de la distancia, porque a las 9 y media ya vamos a hacer la entrada en calor, 9 y 45 charla técnica y a las 10 estar largando. Así que la idea es que estemos puntuales, así no se atrasa todo, porque queremos que a las 2 de la tarde, tratar de que todos ya hayan llegado.